Seguimos en busca de la joya perdida En este caso os traigo otra partida súper reciente Que prácticamente ha pasado de nuevo desapercibida Por parte de Dennis Wagner Jugador alemán muy fuerte Gran maestro de casi 2600 Donde, bueno, tras esta siciliana, iba a decir yo Parece una siciliana, pero no, en realidad es una inglesa simétrica E6 por parte de Dennis Que quiere buscar rápidamente con D5 el control central Aquí, bueno, todavía hay mucha teoría G3 en la normal, buscando al pique 2 D5, peón por, peón por Aquí se amenaza D4 ganando ya demasiado espacio Es por ello que Muratly decide poner el peoncito en D4 Continuamos con caballo C6 y alfil G2 Hasta aquí, como digo, todo muy muy normal Aquí en esta partida, en esta posición se han probado bastantes jugadas Alfil G7 se ha intentado, C4 se ha intentado Pero recientemente la jugada C por D se puso bastante de moda Caballo por D4, el día del negro con alfil C5 Es ganar aquí un tiempecito al caballo Y bueno, de alguna manera casi forzarle a comer en C6 Y comer de B De esta manera, bueno, cogemos una buena cantidad de espacio A cambio, tenemos un peoncito aquí en la casilla C6 Que puede llegar a quedar débil en un futuro Y digamos que por eso está bastante compensada la posición Enroque de las blancas Enroque de las negras Y caballo A4 Bien, aquí rápidamente el blanco ya va con su planecito De intentar molestar a este tío Y hay que empezar a jugar muy preciso, ¿de acuerdo? Si hacemos una jugada como alfil E7 Tras alfil E3 nos controlan estas casillas Vendrá la torre a presionar Un caballo se podría posicionar en la casilla C5 Y realmente el blanco tendría una ventaja bastante, bastante cómoda Es por ello que aquí realmente tenemos que actuar Bueno, pues con bastante precisión Como hace Denis Pero es verdad que todavía hay bastantes partidas Y no está inventando nada con la jugada alfil B6 La edad alfil B6 es que, bueno Evita alfil E3 Realmente en caso de alfil E3 Ahora podríamos comer Y esta estructura con peones doblados, aislados Es un auténtico desastre, ¿verdad? Y podéis pensar Bueno, pero el negro, el blanco te puede comer Y entonces es lo mismo No, porque ahora la clave es que como de A Tengo tres peoncitos Con lo cual, bueno, los peones normalmente Cuanto más unidos estén, menos débiles son Se ayudan unos a otros Controlo esa casilla F5 Tengo buena presencia central Ventaja de espacio Mi torre hace cosas La torre puede ir aquí El alfil por aquí y aquí Incluso en algunas posiciones Y realmente el negro tiene una posición bastante buena Entonces, bueno La idea de Murali fue con B3 Buscar mejorar el alfil Ya sea por B2 o por A3 Para intentar C5 Para molestar por esta diagonal Y aquí rápidamente El negro dice Vale, voy a hacer torre 8 Mejora otra pieza Y empiezo a apuntar este peoncito de 2 Que vais a ver que no es tan fácil de defender Alfil B2 y alfil A6 Era la idea aquí de Denis Wagner Entonces, te estoy presionando el peón de E2 Tienes ciertos problemas para defenderlo ¿De acuerdo? No quieres poner la torre aquí Por varias razones Para empezar, porque torre aquí Te puedo molestar desde aquí Punto número 1 Punto número 2 Deja de defender F2 Que te lo estoy atacando Con lo cual suena raro Y aparte que la torre en general La quieres en una columna Que haga algo más útil Por eso torre es una jugada Que así a priori no te apetece mucho hacer Aquí Murali decidió hacer alfil F3 Que es lógica Pero es verdad que no es tan precisa Y caballo E4 viene rápidamente de Denis Que vemos que tiene aquí Realmente una gran presión Con el alfil Con el alfil Con el caballo La dama puede venir La torre apunta Tengo digamos Bastantes piezas apuntando Dama C2 de Murali Que decide aquí apuntar al peoncito de C6 Y aquí hay varias jugadas posibles Torre C8 me parece Normal y sana Defiendo Utilizo otra pieza Defiendo mi peoncito No me quiero complicar tampoco la vida Torre D1 de Murali Que pone aquí presión en la dama Y dice bueno Pues me voy a quitar de ahí Dama G5 Rey G2 Por si acaso existía un caballo por G3 Gracias a la clavada Que existía sobre ese rey Y dama F5 Juega que me gusta mucho Siempre hay que tener en cuenta Los puntos de la posición Por ejemplo así rápido ¿Qué piedras están sin defender? Sin defender Sin defender Sin defender Atacado una vez Defendido una vez Atacado una vez Defendido una vez Atacado una vez Defendido una vez Todos esos puntos Nos tienen que saltar en la cabeza Cuanto antes Después dama F5 Por ejemplo Si aquí el blanco Pues bueno No tiene mucho cuidado Hace una jugada como podría ser A3 Se amenaza caballo por G3 Gracias al punto débil La dama por caballo por Y bueno Negro tendría peón de más Es por ello que aquí El blanco dice Bueno voy a hacer dama B1 Y ya acabo de ir por G3 Simplemente se puede comer el caballo Porque ya la dama no está Sin defender ¿A qué verás jugadas posibles? Realmente vemos que con negras Ya tenemos una posición Bastante buena ¿De acuerdo? Tenemos las piezas muy bien coordinadas Tenemos una buena ventaja de espacio Hemos digamos Solventado totalmente Nuestros problemas con las debilidades Que más que nada Era ese peoncito de C6 Que veis que está ya bien defendido Entonces ya podríamos empezar A pensar en lanzarnos A ganar espacio Con un ataque o algo por el estilo Por ello que H5 por ejemplo Es una jugada bastante interesante Buscando aquí molestar con H4 En la partida sin embargo Denis hizo la jugada C5 Que también me gusta bastante Él quiere poner un peón de 4 Ganar aún más espacio Dejar este caballo mal Dejar este peón de E2 retrasado Sin la posibilidad de ir a E3 Que es una debilidad permanente Y tampoco es fácil hacer E3 Para las blancas Porque vais a ver Que acaba siendo la jugada perdedora Aquí Murali se da cuenta De que bueno Tiene que quitar algo Tiene que controlar un poquito el centro Porque le están pasando por encima Y el alfil dice Vale voy a ir a apuntar a ese rey Que me suena me parece Que puede empezar a ver Algún tipo de truquito por ahí Y aquí vino El error decisivo de la partida De acuerdo Aquí el blanco Está en la posición molesta Posición difícil La mejor jugada que tenía Seguramente era rey G1 Jugada muy complicada realmente Para quitarse un poquito Esta diagonal Porque estaban pasando desgracias Y en caso de D4 Pues bueno Intentar cambiar aquí todo Y dentro de lo malo Puedes hacer F3 Cambiar la dama Y parece que no es tan grave Sin embargo la partida El blanco Hizo la jugada E3 E3 es una jugada Que a priori parece normal Es una jugada que a priori Defiende la casilla O el avance de D4 Pero es una jugada Que lo que hace Es todo lo contrario Y después de D4 El blanco puede abandonar ¿Por qué? Dice Bueno pero como antes Cambiamos todo Fijaos Torre por E4 Por eso era clave Hacer rey G1 Por eso era importante Quitarse esa diagonal Ahora Al estar el peor en E3 Pasan varias cosas Para empezar El rey no se puede quitar Porque yo me como tu alfil Estaría sin defender No me puedes comer la torre Porque bien O con el alfil Sería jaque Y te como la dama Y tampoco es fácil Quitar la dama A algún sitio Porque estoy comiendo aquí Incluso vais a ver La idea oculta Que tiene el negro En esta posición Y esa idea oculta Básicamente se basa En este posible Sacrificio de dama En la casilla F3 ¿Por qué? Porque cuando el rey coma Voy a comer de torre Y ese rey vais a ver Que no lo pasa nada bien Y de momento Mural le hace torre 1 Se prepara para la posible Captura de ese peón de 3 Ya que tras peón por y torre por Realmente el blanco Estaría muy bien Ni siquiera el negro puede comer Porque luego la dama Estaría en el aire ¿Cómo continúa la partida? Pues fijaos Torre C8 La torre aquí ya no hacía nada Vamos a acumular piezas Acumulo Alfil apunta Alfil apunta Torres apuntando Dama apuntando Se huele la desgracia Viene B4 De las blancas Y ahí la llevas Dama por F3 La jugada de la partida Obviamente el blanco Tiene que comer Si no tienes pieza de menos Rey por F3 Torre por E3 Hacke A esto se llama Hacke doble Fijaos que es Hacke con la torre Y Hacke con el alfil En este caso Obviamente no puedes Ni capturar la pieza Que te da Hacke Ni cubrirte Porque te vienen los Hacke Por todos lados Así que hay que mover el rey Si o si Tiene dos casillas F4 o G4 En la partida se fue F4 Vamos a ver que pasaría En caso de rey G4 Fijaos Hacke por aquí Rey H3 Y torre 6 Con toda la calma del mundo Tengo dama de menos No pasa nada Te amenazo Hacke en H3 Y la partida estaría Totalmente decidida Así que Esto básicamente es mate En la partida El blanco se fue a la casilla F4 Hacke Te quito más casillas Con mi alfilito Te viene para acá Fijaos que este rey Rey solo Con tantas piezas alrededor Huele mal Aquí Denis dijo Bueno voy a repetir un poco de veces Que no lo tengo claro Rey G5 otra vez Y aquí ya encontró la buena Torre 5 buena Aquí de nuevo Dos posibilidades para el blanco Una que fue la que hizo la partida Acaba mate Otra es esta Que también acaba mate Fijaos que mate más bonito Torre por Rey por De nuevo rey Cortado con todas las piezas Pinta muy mal Alfil C8 sería buena Rey G5 única H6 buena Rey H5 Y la jugada de la partida Sería alfil F4 Jugada totalmente increíble Defiendo el peón de H6 No me puedes comer alfil Porque te doy mate por aquí Tampoco puedes comer la torre Porque mi idea es G6 Rey H4 Y alfil G5 Mate Fijaos que increíble Esta jugadita alfil F4 Que fuerza al mate En dos jugadas Con lo cual Bueno Esta posición Muradley decidió irse a la casilla H4 Alfil D8 Jaque Tebas Rey H3 Torre H5 Jaque Tebas Alfil F3 Jaque Rey F4 Y la partida acabó Tranquilamente con este rey Que le han hecho un vudú aquí En el medio del tablero Un verdadero partidón Por parte de Denis Varney Una partida que sin duda No se merece quedar en el olvido Y por eso la traigo Espero que la disfrutéis Espero que os suscribáis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Adiós